Y acá les voy a enseñar a hacer un asado a la aventura natural. Vinimos acá a las encadenadas y vinimos a filmar un ratito, a andar paseando. Trajo un asadito, todo preparado, un carbón, dije no me va a faltar nada. Ya que me olvidé, esto es fósforo, encendedor, lo que sea. Y bueno, y al final me prestó Aníbal el lente de la cama y me decía vamos a probar con el lente. Y estuvimos, estuvimos ahí jugando, jugando hasta que se prendió. Y acá les voy a enseñar a hacer un asado a la aventura natural. Se tiene la horquilla del diablo, se hinca, se hinca la carne, se hinca la carne. Y ahí ya se tiene la brochette. Se prepara la brochette esto. Esto me lo enseñó a mí Francis Malbach. Voy a poner la carne toda lista esto. Falta sazonarla en su jugo. Sazona a gusto. Esto no sabe lo que va a hacer. Esto no lo van a probar. Encima en la costa del río. Todo sale más rico. Mientras vamos cortando unos pedacitos de queso para poder, para probar, para delictar, ¿no? Aníbal. Tomé. Pasito. Vamos a delictarnos a gusto. Parece que ya está listo el asadito, ¿eh? Esto es un manjar. Manjar de los dioses. Toma. Tomé. 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 Gracias.